Aunque ustedes no lo crean, vamos a avanzar varios metros en todas direcciones, una vez que entremos por aquí, por esta puerta de aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este definitivamente es uno de mis sitios favoritos. La verdad es que no encontré muchos registros. No estoy seguro de sistema peada, pero definitivamente es una joya, es una cosa impresionante. Espero que dure muchos años. Y ustedes se preguntarán por qué los mayas construirían un laberinto. A los mayas y a los mesoamericanos en general les gustaba emular las estructuras naturales de manera artificial. De esta manera se les ocurrió la idea de construir pirámides como para emular las montañas sagradas. Y de la misma manera se les ocurrió construir laberintos para emular las cuevas que son también bastante sagradas. Representan la fertilidad, el agua, la morada del dios Chak, que es del agua. Se puede incluso equiparar a la vagina de una mujer, de donde sale el humano. Se puede interpretar como la boca de la tierra, por la cual uno desciende al inframundo. Y también se usaba para rituales como de nacer de nuevo. Donde no existían cuevas, los mayas tenían esta tendencia a construir sus propias cuevas. Ahí está el ejemplo de Yaxchilán, de Toniná, Oshkintó, que es uno de los más importantes. John Lloyd Stevens, al meterse, creyó que era una cueva. A donde todos los indígenas que lo habían guiado hasta ahí no se atrevían a entrar. El punto es que estoy en el laberinto de Nueva Palestina, por la segunda vez. Así que vamos a ver qué hay. Es la segunda vez que vengo, por cierto. Pero qué increíble está este lugar. Está completamente virgen. Completamente virgen. Debo confesar que sí tengo un poco de miedo. Porque aquí no sabe uno que se pueda encontrar. Parece que este laberinto se pone cada vez más interesante porque saliendo de aquí del pasillo que conduce desde la entrada. Llevo a un pasillo principal, unos dos metros y medio, tal vez tres metros de altura. Tiene tres puertas que conducen a tres pasillos diferentes y todos están en la misma pared, que es la pared del lado norte. Y pues vamos a explorar todos los pasillos que podamos. Como aquí es donde se juntan todos los murciélagos. Como pueden ver aquí hay un montón de excremento. Aquí es de donde los espanté. Ahí estaban, ahí trepados. Y pues voy a tratar de pasar por aquí. Ya no sé por qué no salen al baño, a la selva, pero insisten en vivir en su propia escoria. Escoria. Tienen unos pobres murciélagos ahí arriba. Están atrapados en su escondite, porque hay luz. Pero miren nada más que trabajo tan bonito. Qué precisión de estos ingenieros, qué bárbaro. A ver. Nótese que aquí, este está súper estrecho. Es como el tamaño de mi, venas de mi pie. Y de alto, pues está, a ver si se alcanza a ver. Aquí estoy yo. Esta es la... Me llega más o menos como al hombro, abajito del hombro. Pero bueno, a ver. Continuemos. Este es el final de este, de este nivel. Nos regresamos. Aquí estoy parado. Y... La cámara está a la altura de mis ojos. Y ya pasé, ya pise un poco de, de excremento. Pero, lo que quiero enseñar es que, esta es la altura de mis ojos. Entonces tengo que agacharme. Otra vez al guano. Mis notas. Miren nada más este de Intel, qué bonito está. Aquí está más alta. La bóveda. Guau. Guau. Ay, qué bárbaro. Qué interesante está esto. No lo puedo creer. Hay un murciélago que ya me pegó. No pasa nada, son inofensivos. Este es una... Un... Un arco falso. Con su respectiva tapa de bóveda. Y... Está medio chaparro este... Este lugar. Esta puerta de aquí. Mide como unos... Un metro. O sea, un metro de alto. Así que voy a tener que entrar. Agachado. Y aquí. Guau. Parece una... Antigua puerta sellada. Desde hace tiempo. Me doy la vuelta con mucho... Con mucha dificultad porque... Aquí mide unos... Menos de un metro de ancho. Así que... Procedo con cautela. Y miren, aquí hay una puerta. Como de... A mí me llega como a las... Como a la parte superior del muslo. Vamos a ver primero esta. Esta... Pues no tiene nada. Me da un poco de claustrofobia porque... Tengo que estar agachado. Bueno... No necesariamente... Completamente agachado, pero... No quepo... Completamente parado. Y... Me voy a meter por esta... Esta puertita. Y parece que este es el final... De esta... Pero... De esta parte... Parece ser... Que aquí adentro hay una... Una... Otra habitación. Un hoyo... Donde hay una... Una... Una habitación. Estoy de... Estoy de rodillas aquí. Como pueden ver. Voy a seguirle. Ahora voy de regreso. Ya que no hubo... Más espacio para allá. Aquí está mi machete. Pero me estorba demasiado. Trato de llevarlo... Para... Cuidarme de cualquier amenaza, pero... Aquí está muy difícil traerlo. Porque estorba. Aquí ya está bastante más alta. Y... Aquí está interesante... Como los mallas... Hacían este tipo de... Oquedades. De lado a lado. Como para colgar... Para poner un palo atravesado... Y colgar algo ahí. Quien sabe. Nos quedamos en que estábamos... Veníamos de aquí. Hasta el machete. Llegamos al pasillo principal. Unos dos... Dos metros y medio. De alto. Désenme suerte. Porque me voy a ir por la... Esta de aquí. Vamos. Encontramos una bóveda. Alta. Ya vimos a los... Murciélagos. Un soporte de algo. Aquí no puedo parar. Aquí no puedo parar, pero... Muy angustia la... La abertura. Unas cucarachas enormes. Esas. Salieron. Y me cayeron encima. Esas. Miren. Ahí está. Salieron de arriba. Esta... Puertita. Mide... Llega como al cuello. Se tiene uno que agachar para entrar. Y parece que es una especie de... No sé. Un sótano. Con unas escaleras. Un escalón ahí. Otra vez se pone... Este... Apretado la cosa. Yo creo que es como un metro. Si es que llega un metro. De lado a lado. Todo tipo de insectos aquí. Y por ahí ya oí el... A los murciélagos. Aquí... Hay otra. Otra puertita. Como de... No sé si no llega como... No llega ni al medio metro. Esta abertura me llega como a la rodilla. Entonces... Es bastante... Bastante angosta. Y ahí están... Está lleno de murciélagos. Y hay una habitación ahí a la derecha también. Pero... No los quiero ir a perturbar tampoco tanto. Voy a seguir por aquí. Esto de... No... No... No creo que califique como una puerta. Esto más bien es como una cosa por la que tienes que arrastrar. Y miren nada más. Ah... Estoy totalmente agachado. Estoy totalmente agachado. En cuclillas. Porque... Esto no ha de llegar... No ha de medir un metro. No... Como un... No, sí como un metro de alto. Por... Unos cuantos centímetros de ancho. Aquí hay otro soporte parece. Donde colgaban algo. Wow... Y aquí hay un hoyo en el techo. Así es. Así es. Y si uno se asoma por aquí... Se va a dar cuenta... Que este es un pasillo. Este es un pasillo. El que tenemos acceso por arriba. Este es un pasillo bastante... Pues todo está angosto. Pero este también está bastante chaparro. Vamos a regresar. El camino por el que estaba. Estamos entrando... A un espacio muy pequeño. O sea, este espacio... Aquí está mi mano. Y... Pues tiene que agacharse mucho... Para entrar. Aquí hay como una especie de pozo de saqueo. Y se oye bien feo el viento. Por afuera. Parece que venimos persiguiendo los... A los murciélagos. Ay, aquí están otra vez estas... Estas cosas son enormes. Pero bueno, a ver. Pueden ver como hay un cuarto ahí adentro. Pero seguimos por acá. Tenemos esta puerta. Que... No me alcanza mi tamaño. Mirad donde me llega. Y es un calor tremendo. Porque está lloviendo afuera. Si se apaga la luz... No se ve absolutamente nada. Así que... Que bueno que traemos la luz. Por acá... Tampoco voy a entrar. Aquí ya es... Esto me llega como a las rodillas. Nada más para... Para tener una... Una referencia. El tope de esta entrada... Esta... Este dintel de acá arriba... Me llega... A las rodillas. Por lo que estoy... Completamente en cuclillas. Y este es el lugar... En el que tampoco voy a entrar. Porque... Mirad nada más... Cuántos murciélagos hay. Pediéndonos que ir a apertura ahora más. Ahí voy. Aquí apenas se quepo. No sé es... Es esta... Esta distancia. Ah no pero vengo de acá. Ya se me estaba perdiendo. De regreso al principal. Y como este es como la... El punto de reunión de los murciélagos... Parecería ser. Pues aquí está todo este... Maloliente... Iguano. Que infecta toda la... La cueva... La... Pues es una cueva básicamente como... Como los mayas la concebían. Es un laberinto en realidad. Entonces ahora... Por aquí es la salida. Ay wey se vinieron acá. Bueno. Para que les... Quito su... Para que los... Los interrumpo. No. Oh. 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 Ahora vamos a ver que hay arriba Como les dije Esta a unas cuantas cuadras del poblado de Nueva Jerusalén Que en realidad es una pequeñisima aldea Que esta muy remota Muy lejos de Chetumal, esta en Quintana Roo Pero esta bastante dificil llegar Complicado mas que dificil Este es el techo No puedo creer que Hace unos Un par de minutos estuve aquí abajo Vestigios mayas Más recientes Que por cierto Aquí si hablan maya Todo Quintana Roo Especialmente Mejor dicho Casi En la mayoría del sur Los alrededores de Chetumal Y todos esos lugares Eh No se si ya les había contado Pero Se trajo mucha gente De De diferentes estados de la república Para poder tener la población suficiente Para que se convirtiera en estado Así que La gente que habla maya Pues esta mas bien en los En los pueblos En las aldeas Todos los demás hablan español Porque son de Veracruz O son de Jalisco Del norte Allá Sonora Sinaloa Y aquí Es como una Un remanso De gente Maya Qué impresión Parece una montaña O un O una Un montecito parece Miren la capa La capa de De tierra que se le hace Pura materia 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 orgánica Combinada con Un montón de cosas Que va creciendo 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 Y estos árboles Que ahorita están aquí Mañana no estarán Y se convertirán en esto Estas plantas también Y así ha sucedido Y así ha sucedido Por No sé Este sitio No sé De qué Fecha sea Pero tiene Por lo menos Tiene unos Mil Así por lo menos Por lo menos Mil trescientos años Sí, fácilmente Y es subterráneo además Porque Pues Lo que se ve adentro No 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 concuerda Con la altura del Del lugar Por afuera Por lo que Concluyo que Bueno Pues sí, más bien Es bastante obvio Que Que es subterráneo Que cosa Que interesante Esta Y esto Si son de los De los Lugares Que no No han sido restaurados No se le han metido mano Para nada Más que para dejar Unas cuantas botellas Aquí se ve un Un bloque Perfectamente Cuadrado Bueno Perfectamente angular Y aquí se ven Una bóveda colapsada Aquí se pueden ver las Perfectamente las La continuidad del árbol Este tipo de lugares Me encantan Porque Se puede ver la continuidad De los árboles Que interesante Nunca voy a olvidar este lugar Donde Cabe Tampoco Donde